Bueno, me vine a visitar algunos de mis hijes que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero ya que estoy acá voy a despuntar el vicio de saber más sobre la gente de radio, sobre quienes retransmiten este dignísimo programa desde la mismísima capital federal. Estoy en el barrio porteño de Balvanera. Casi todos le dicen congreso, pero en realidad se llama Balvanera. Se cree que la palabra Balvanera en su origen se escribía con B corta. Podría significar valle donde abundan los venados. Sería un lugar de logroño en España donde apareció la Virgen. Todo muy potencial. Ya me tomé unos mates con la Mechi, con Mercedes, así que estoy preparado para salir a la aventura pedestre por esta ciudad. Enciende tu GPS. Mi prima Carmencita te guía en las caminatas. Bajo a la calle Bartolomé Mitre y enseguida vislumbro el sanatorio Sagrado Corazón. Sigo caminando hacia el este, cruzo Río Bamba, me tiento con un café, pero la oferta es un Starbucks y que no me atrae del todo. Bien no sé por qué. ¿Qué cosa late? Que si lo quiere late. Que quiere un café con leche. No sé cómo le dicen ahora. ¿Quiere agregar un sabor? Tenemos vainilla, caramelo, chocolate, canela, moca y el nuevo sabor del mes, choco banana. ¿Cómo? Sigo de largo. Llego a la avenida Callao y bajo hacia el sur. En la siguiente esquina está la famosa confitería El Molino. La confitería del Molino es un monumento histórico nacional, emblema del Art Nouveau. Cerró sus puertas en 1997. Pero el fecaporteño se sigue postergando. Cuando cruzo la calle me quedo impávido unos cachitos, unos instantes, frente al edificio del Honorable Congreso de la Nación. El Palacio del Congreso de la Nación tiene una superficie de 9.000 metros cuadrados, 430 de patio y 1.100 aberturas. Muy lindo todo. Sus habitantes son los representantes del pueblo. Pero se dice que la pata legislativa de nuestra democracia estaría esguinzada. Pero no me cuelgo más y me tomo el subte en la estación San Espeña de la línea A. Me bajo en Avenida de Mayo para pasarme a la línea C, que me dejará en la estación Constitución. A cuatro cuadras de Radio Música Internacional. Luis Ferrari Paleo, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, don Quique. Menos mal que no me tomé de su mano, porque si no me caía del mapa. No se mareó con tanto subte, con tanto... Sí, sí, me mareó, pero los recuerdos vienen rápidamente. Y me acuerdo de un paleo de Rosario, que era un tipo que sabía mucho de radio y de música. Y no sé si sos vos, o sos el hijo, o no sé qué. Dicen que soy yo, que fui yo. No sé, porque pasan tantos años que ni me acuerdo casi. Bueno, un gustazo, un gustazo estar en contacto contigo nuevamente. Después de tantos años, como bien lo dijiste. Sí, realmente, realmente. Cuánta historia, cuánta historia de radio. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo fue que arrancamos? ¿Cómo fue que arrancaste? ¿Sos locutor? ¿Te gustó siempre la electrónica? ¿Cómo es esto? Y sí, y la verdad. Quizás, no sé si se llamaba, ni siquiera sé si se llamaba ya electrónica la carrera, porque en aquellos tiempos no existía ni la carrera de electrónica. Cuando te anotabas en la facultad, tenías que ser electricista, en realidad. Y después vino la electrónica. Sí, sí, sí. Es verdad. Aparte era todo válvula, no había transistor. No, un papelón, vos sabés que cuando tuve la suerte, por aquellos de los intercambios culturales y cosas así, de estudiar en Alemania. Y en Alemania me recibí, cuando vine aquí para revalidar el título, me muestran, me dan un ejemplo de lo que es un amplificador, en la Facultad de Ingeniería de Ciencias Exactas, ahí en la Avenida Pellegrini, entre Colón y Ayacucho. Sí, señor. Y me muestran, y era una válvula, una sola válvula, una válvula gigantesca. Esto es un amplificador, me dicen, guau. Y después tengo que luchar para que me den el título. No, seguro, seguro. O sea que ni siquiera tenían las 6L6 en Pushpool. No, pero eso era producto de Spielberg, después vino la película. Ay, qué bonito, me quiero matar, ¿por qué me acuerdo de las 6L6? No sé, las cosas que habremos hecho con esas válvulas, ¿no? Bueno, ¿y por qué me dicen que de alguna manera estuviste relacionado con el flaco Biagioni en Rosario? Sí, porque creo, como bien decís vos, el flaco Biagioni, y ahora se viene el día, ¿no?, el mes que viene de la radiofonía. Sí. Y yo lo catalogo como día mundial. Sí. Y vos dirás, ¿por qué mundial? Si el que le inventó al amplificador, digamos así, de señal, radiofrecuencia, le inventó otro. Pero el formato de radio, como la hacen algunos, es invento nuestro. Y invento de ellos, nuestro no, el nuestro es otra historia. Claro. El tuyo y el mío es otra historia aparte. Sí, sí, qué bonito. Pero la relación es por una razón muy sencilla. El flaco fue, vos lo sabés bien, un aventurero. Sí, total. Total, total. Y me acuerdo, me viene a la mente con esto, por ejemplo, un día como el de hoy, el de ayer, con, como decía él, las inclemencias del tiempo. Ajá. En una oportunidad se le caía la antena de la radio que él había creado. Sí. Y estaba aladeada la antena. Ah. Y siguió emitiendo, siguió emitiendo. Al día siguiente, la ciudad entera, toda Rosario, estaba dando vuelta buscando dónde estaba Canal 19. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y andábamos buscando porque, claro, no queda bien decir que era clandestina porque no era clandestina si no existe una ley que lo diga. Exactamente. Por aquellos tiempos. Sí, pero el miedo estaba igual, ¿eh? El miedo estaba igual, sí. Yo estuve mucho en la casa del flaco y el flaco tenía mucho cagazo. Lo hacía igual porque era un aventurero, como vos dijiste, pero tenía mucho susto. Por eso decía algunas cosas y no especificaba demasiado. No, no, no. Y te digo que lo que entrábamos a la radio, colaborábamos a nuestra, según nuestro criterio, nuestro sentido de la música, porque nos permitía hasta eso, ¿no? Sí, claro, claro. Y los que llegábamos ahí, le levantábamos el ánimo, le tratábamos de quitar el miedo, pero él mismo a nosotros nos infundía miedo. Sí, claro, claro, claro. Sí, esto, estamos hablando de la década del 70, ¿verdad? 70, del año 70, el 80, el comienzo de los 80 también. Sí, sí, ok. Fue una historia larga, fue una historia larga. Vos dijiste en una oportunidad, si mal no recuerdo, fue el año pasado, con el tema de la radiofonía, el día de la radiofonía, que la única emisora de radio que tenía una FM era una radio de Santiago del Estero. Claro, eso era algo que él discutía mucho, porque él decía que la primera era la de él, y que había una aquí en Buenos Aires. Qué bonito. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y aparte, todo armado, hoy diríamos, ¿no? A pedal, ¿no? Totalmente. Todo era a pedal, una pequeña emisora arrancando en Rosario, con mucho cagazo de los camioncitos que tenían el radiogoniómetro y que iban detectando. Todo era una zanata muy grande, pero que era parte de una gigantesca aventura también, ¿no? Y hermosa aventura, hermosa aventura. Y emocionante, mira, emocionante por otro lado, porque cuando lamentablemente sucedió, y esto por eso te nombraba a los 80 también, cuando sucedió lo de las Malvinas, en una oportunidad a las once y media de la noche, golpean la puerta, porque viste en Casa Herrero cuchillo de palo, no había timbre, había que golpear la puerta. Exacto, sí. Y golpearon la puerta y había un camión del ejército afuera, con todos los muchachos, viste, ahí, con la ametralladora en mano. Sí. No sé si esto se ha contado mucho, pero así fue. Este... Maravilla. Y el flaco abrió la puerta. Sí, sí. Y dijo, le dice, ¿a qué funciona una emisora de radio? Uno ya, viste, con jinetas sobre el hombro, como sea con grado. Sí, sí. Y dijo, y el flaco se entregó. Dice, y sí. Dice, ¿qué te puedo decir? Bueno, aquí llegamos nosotros. Dice, no se preocupe. Y el flaco ya ni contestaba. No, le pusieron una consigna afuera, dos muchachos, porque dice, donde funcionan emisoras de radio, tiene que haber guardia para protegernos. Qué maravilla. Me imagino el cagazo del flaco cuando abrió. No, tremendo. Si era flaco, estaba más flaco. Si tenía cabello largo, no tenía, le llegaba la cintura. Bueno, a ver, contame qué es Radio Música Internacional. Bueno, ya que pasamos por el flaco, te cuento cómo empezó la historia. La trato de hacer breve. Dale, dale. No, por si no, te desbanco, te desbanco ahí, viste. No, lógico. Vale, dale. Yo tengo, bueno, después te voy a contar esto, pero empecemos por la historia. A los 10 años, en la calle Amenábar, Amenábar al 100, allá en Rosario, que se llamaba Barrio La Tablada, que después lo denominaron Barrio General San Martín. Sí. Este, había un loco, me decían Luisito, que escuchaba mucho radio, y le habíamos regalado, con mi viejo, le habíamos regalado una radio, una Itachi de ocho transistores a mi vieja, ¿no? Ajá. Para el Día de la Madre, que siempre escuchaba radio. Sí. Y en esa radio, AM solamente, y Onda Corta, no existían las FM. Claro. Escuchó música. Yo. Le regalé la radio a mi mamá, pero lo usaba yo, ¿no? Este, y escuchó música. Y era la misma música que estaba escuchando un vecino, Cacho. Ajá, sí, sí. Cacho estaba escuchando la misma música. Era un disco de los que sacaba una empresa en la espera petrolera, que se cambió el nombre ya tantas veces, la ESO. Ajá, la ESO, sí. Este, y él, el vecino este, era encargado de una estación de servicio, justamente en Bolivar Seguía, Ayacucho, y siempre se llevaba disco. Y escuchaba, digo, ¿pero cómo? Y me asomo, lo veo, y le digo, Cacho, ¿estás escuchando la misma música que escucho yo en la radio? Dice, no puede ser, si lo mío no es radio, lo mío es... No, le digo, pero si vos cambia tu música y cambia la mía. Claro, claro. Y digo, ¿puedo ver? Digo, porque tengo... Yo tenía 10 años. 10 años tenía nada más. Y me fijó en un viejo combinado, equipo de audio, y el día, ya no sé ni cómo llamarlo. Sí, que transmitía. ¿Qué? Transmitía. Sí, claro. Tenía un botoncito, tenía un botoncito que decía RF. Claro. Digo, yo, RF, será una sigla, el nombre, el seudónimo del tipo que lo fabricó. Sí, 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 sí. Y bajaba la palanquita, ponía en off, que no sabía en inglés yo, ponía off y se cortaba. Ponía on y arrancaba, pero lo que arrancaba y se cortaba era mi radio, no era el combinado. Sí, yo lo recuerdo porque en casa había un combinado marca... Marconi, Marconi. Ah, Marconi. Bueno, y el Marconi tenía esa posibilidad. Transmitía en RF y vos con una radio cualquiera de onda larga podías recibir, no sé a cuántos metros de distancia, recibían lo que estabas escuchando. Sí, bueno, ¿y ahí qué? ¿Ahí arranca lo tuyo? Ahí arranca lo mío, porque le pedí por favor si me dejaba ver y descubrí, me persiguían las válvulas en aquel entonces. Sí, claro, claro. Y era una válvulita nada más. Sí. Era una válvulita la que hacía de emisor. Eso es. Y bueno, lo copié, lo copié con 10 años y a mí que ya me gustaban los cablecitos, me decían panite el ingeniero. Sí. Y bueno, lo copié y empecé a transmitir. Y llegué, empecé a sumar, empecé a estudiar un poquito más, por cuenta mía, en un lugar que a vos te debe resultar muy familiar. Sí. En la biblioteca Constancio C. Vigil. Ah, claro. Alén y Ayacucho. Alén y Ayacucho. ¿Te suena, no? Sí, absolutamente. Ahí hubo gente que estuve enseñando locución. Sí, dale, dale. Bueno, dale, veniste más rápido porque se me termina el programa, paleo. Bueno, pero... Pero Irín, una cosa espantosa es. Habla con el dueño, habla con el dueño. Sí, y vos sabés que... Bueno, decime, decime que es Radio Música Internacional. Llegar rápido ahí, te lo pido, por favor. Sí, escúchame. Dale. Empezó llamándose Canal 19, Modulación de Telefónica por Internet. Sí, ok. Porque fue un tributo al flaco. Sí. Fue un tributo al flaco. Él me pidió, en el año 2011, cuando se fue, cuando él partió, meses antes, el Día del Amigo, me pidió, seguí vos, Gordon, me dice. Ah, qué lindo, qué lindo. Y bueno, llegué aquí a Buenos Aires, después ya de muchos años, y seguí, y seguí la historia. Hasta que una colombianita, de 14 años nada más, que escuchaba por Internet a la radio, me dice, Luis, te has internacionalizado, cállale el nombre. Ahí ya estamos, ahí ya estamos con el término internacional. Ahí está, ahí está. Y fue un poco a concurso, la dejé, era un poco que decidan, y te digo que fue lindo. Fue la decisión de un colegio colombiano, de Santa Ana Magdalena, del colegio Antonio Brujes Carmona, y 210 alumnos, de que se fanatizaron con la música. Qué maravilla. Y bueno, y así fue, nació Radio Música Internacional. ¿Y cómo es la programación? Un poco dedicada justamente a la radiofonía. Hay algo mío propio, con mucha música melódica, de todo tipo, y dedicado a todos los idiomas, por eso hice mucho hincapié en lo de Internacional, ¿entendés? Y se sumaron muchas emisoras de radio. Cuando eran 23 emisoras que me empezaron a mandar mensajes, decidí que esto debía llamarse cadena, cadena de emisoras sin fronteras. Claro. Y hay muchas transmisiones, muchas emisoras de radio que retransmiten su programa a través mío. Claro. Y para mí esto es una licencia. Un ejemplo que pongo, Radio Inolvidable FM, desde Isla Canaria, o desde Massachusetts, Estados Unidos. ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto en Radio Música Internacional? ¿Cómo me meto en Radio Música Internacional? ¿Qué pongo? Bueno, estoy modificando o actualizando un poco la página como tal, como www.radiomusicainternacional.com, o si no, directamente buscándola como RMI, Radio Música Internacional, en Google, y bajarla a la app. Alguien decía, ponelo todo junto, decirle Radio Música, y yo creo que me suena... Ah, era tu voz la que decía eso. Ah, qué maravilla. Luis Ferrari Paleo. Bueno, gracias por este ratito, esta pinturita, por poder entender que se puede tener hoy en día una radio prescindiendo de antenas, M31, cables, etc. Totalmente. Se puede hacer radio. Totalmente, totalmente. Una computadora... Incluso te digo, Quique, que yo he viajado al mismo... Viajando constantemente, tengo una hija ya en Rosario, viajando a Rosario, viajé a la costa, ¿y con qué iba? ¿Viste las computadoras que daba el gobierno? Sí, señor. Bueno, con la computadora bajo el vía, el brazo, el instalador, el streaming y todo, y se emitía de dónde iba. Sí, sí. Por eso, a veces preguntan, che, la radio va a desaparecer. No, no va a desaparecer. Está evolucionando. Y tiene diferentes formatos, nada más, pero sigue siendo radio. Luisito, gracias. Muy amable. Querido, te quiero mucho, ¿sabés? Abrazo grande. Saludo a Madeo. Dale. Sí, sí. Y no me den vuelta porque hay una pandemia. No, ahora voy a hacer escuchar eso que mandaste. Te mando abrazo grande. Gracias. Gracias igualmente a vos. Un beso a Leda. Bueno, lo escuchaste a Luis Ferrari Paleo, Radio Música Internacional, RMI. Sí. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde vas a escucharlo? En el desconcierto. Has llegado a tu destino.